Pedimos perdón a esa familia, tanto de donantes como de receptores, por esto que ha ocurrido. Desgraciadamente, en el Hospital del Tórax es muy difícil trabajar en horario extendido, a pesar de ser un centro de trasplante de referencia nacional, porque ha habido una dificultad permanente con una sociedad de anestesiólogos que trabaja allí y que no ha permitido que entren otros profesionales. Y en el hecho, lo que ocurrió ayer es que habiendo cirujano, habiendo pabellón, habiendo todas las facilidades para haber podido trasplantar a este paciente y haber dado buen uso a los órganos que el familiar del donante generosamente cedió, estos órganos se perdieron y eso realmente es una vergüenza para nuestro programa de trasplante por el cual hemos trabajado tan intensamente durante todos estos años.